El régimen de Daniel Ortega mantiene ocultos bajo casa por cárcel a 13 presos políticos, que en su mayoría estuvieron un tiempo sometidos bajo las condiciones de torturas en las celdas del Chipote. La dictadura los mantiene aislados, con vigilancia policial permanente dentro y fuera de sus viviendas y totalmente incomunicados, haciendo de las 13 viviendas de los reos de conciencia, una extensión de las cárceles del régimen que también impacta la vida de familiares de los prisioneros. Entre el 2 de junio de 2021 y el 19 de agosto de 2022, el gobierno envió a casa por cárcel a cuatro presos políticos por orden policial ratificada por jueces orteguistas, a cinco por su estado de salud, del que no se confirman detalles, a tres sin explicación oficial y uno que es el obispo Monseñor Rolando Álvarez, por una supuesta investigación que no tiene causa ni condena. La semana pasada, la justicia del régimen exhibió por primera vez a 27 presos políticos que por más de 14 meses han estado secuestrados en las celdas del Chipote. Sin embargo, sigue sin presentar a los prisioneros políticos que están bajo el régimen de casa por cárcel. Lea la historia completa sobre la extensión de las celdas del Chipote a las viviendas de 13 presos políticos bajo casa por cárcel en nuestro sitio web confidencial.digital. El vocero oficioso de la dictadura de Daniel Ortega, William Grisby, cerró públicamente la posibilidad de cualquier negociación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que implique la liberación de al menos 14 presos políticos, tal como lo reveló el periodista colombiano Daniel Coronel en la revista Cambio, sobre la intención de Petro de realizar una gestión humanitaria y negociar con Nicaragua la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Grisby afirmó este lunes en su programa Sin Fronteras, de Radio La Primerísima, que la negociación propuesta por Petro usando a mensajeros a quienes no identificó es que Colombia reconocería el fallo de La Haya favorable a Nicaragua desde 2012, a cambio de que le entreguen a presos políticos, a quienes tildó de tranqueros, y que permanecen en las cárceles del Chipote. El domingo pasado, el periodista colombiano publicó una columna bajo el título El precio del silencio, en que explicó las supuestas razones de la ausencia del gobierno de Petro en la condena regional al régimen de Ortega el pasado 12 de agosto, en el Consejo Permanente de la OEA. Petro buscaría el permiso de pesca para las comunidades raizales y la liberación de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora y Félix Maradiaga, el periodista Miguel Mendoza, el gerente del diario La Prensa Juan Lorenzo Holman, y las líderes activistas sociales Dona María Telles, Suyem Barahona, Tamara Dávila y Ana Margarita Vigil. También la libertad de Monseñor Rolando Álvarez y otros seis sacerdotes encerrados en el Chipote. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. El Papa Francisco oficializó este martes 6 de septiembre la destitución de Monseñor Valdemar Stanislav Somertag como nuncio apostólico en Nicaragua, seis meses después que el religioso polaco fuera expulsado del país por orden del régimen de Ortega y Murillo. Estos seis meses representan el periodo más largo en los últimos 40 años que Nicaragua no tiene un representante oficial de la Santa Sede. El Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bissau y Mauritania a Su Excelencia Monseñor Valdemar Stanislav Somertag, arzobispo titular de Maastricht, hasta ahora nuncio apostólico en Nicaragua, informó el Boletín Oficial de la Santa Sede. La nota vaticana revela que pese a su expulsión el pasado 6 de marzo, Monseñor Somertag se mantenía oficialmente como nuncio en Nicaragua y que su destitución abre la posibilidad del nombramiento de un nuevo representante papal en el país, que le tocaría lidiar con las crispadas relaciones entre la Iglesia Católica Nicaragüense y la dictadura de Daniel Ortega. Dos niñas cuya madre las había reportado como desaparecidas el sábado pasado, fueron halladas sin vida la medianoche de este lunes en un predio baldío cercano al parque de Ciudad Belén en Managua, informó este martes la Policía Nacional que detuvo a tres sospechones. Las niñas de 7 y 10 años fueron encontradas envueltas en un colchón, indicó la Policía Nacional en un informe. Las autoridades nicaragüenses ubicaron y capturaron a tres sujetos como principales sospechosos del crimen de las menores. La madre de las niñas, de 24 años, denunció que sus hijas desaparecieron desde la noche del viernes cuando salieron de su vivienda en Ciudad Belén, sin dar aviso alguno en compañía de una menor. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos el reportaje de Nicas Migrantes, Fritanga Nicaragüense y la sazón Nica en Desamparados, San José, Costa Rica. Una historia de emprendimiento que pasó de un pequeño puesto de ventas de tacos y enchiladas por encargo, hacer un local con el menú más amplio de comida nicaragüense y el más cotizado en San José. Y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.